El Consulado de México en Dallas servirá como ubicación de un programa piloto de la Secretaría de Relaciones Exteriores que busca proporcionar un lugar donde los mexicanos puedan votar en persona. Cuando hablamos de voto presencial, hablamos de que la gente que va a venir a los consulados de Dallas, Los Ángeles, Chicago y Montreal van a encontrarse con un aparato, con un esquema, con un flujo que les va a permitir votar electrónicamente en los consulados. El Estado de Coahuila y el Estado de México tendrán elecciones de gobernadores este año programadas para el domingo 4 de junio. Estamos en el periodo en que la gente se está registrando para poder votar presencialmente en estos cuatro consulados que vamos a hacer la prueba piloto. Una pregunta que me hacen frecuentemente es ¿cuánta gente esperamos? No sé, no sé. Lo que te puedo decir es que tenemos más o menos 7 mil personas nacidas en Coahuila, viviendo en el norte de Texas, que se han credencializado, que podrían votar, y más de 5 mil mexiquenses, les decimos en México, a los nacidos en el Estado de México, que han hecho lo mismo. Además, la Oficina del Norte de Texas atendió a más de medio millón de connacionales en el año 2022, seguido por el consulado de Chicago y en tercer lugar el de Los Ángeles, de acuerdo con datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. ¿Qué ha sucedido? El consulado de México en Dallas ha tenido que adaptarse a esta demanda demográfica de documentos, particularmente de tres. El pasaporte, la matrícula consular y la credencial para votar con fotografía. De acuerdo a los datos más recientes, solo en el área del Metroplex viven alrededor de 1 millón 614 mil 693 mexicanos, estos distribuidos en los condados de Dallas, Terran, Denton y Colling. Informando desde Dallas, Texas, para Estrella TV, David Medina.